El Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club no pudieron pasar del empate a cero inicial y eso que hubo ocasiones de sobra para que ambos conjuntos pudieran haber desbaratado ese cero a cero en el marcador. Sin embargo, tanto Courtois, meta del Atlético de Madrid, como Javi Balas por parte del Sevilla se impusieron a los delanteros rivales. Comenzó fuerte el conjunto de Gregorio Manzano y esta quizás fue la mejor ocasión que tuvo el equipo blanquirrojo en las botas de José Antonio Reyes, un ex del Sevilla Fútbol Club que tras esta acción atacante del conjunto colchonero perdonó el que parecía ya el 1 a 0 en el marcador. Todo esto fue nada más arrancar el partido en el Vicente Calderón. El Sevilla, sin embargo, se rehizo pronto y empezó no solo a no pasar apuros en defensa, sino a acumular ocasiones sobre la meta del Atlético de Madrid que seguía intentándolo prácticamente en todas las ocasiones por banda derecha, es decir, por la banda de Fernando Navarro, pero las ocasiones de momento no encontraban la vía del gol. Unas veces por el buen hacer de la defensa sevillista, otras como esta, por esa puntería desatinada que tuvieron los delanteros del conjunto colchonero. Esta acción que daría paso a un saque de esquina, además, también costó cartulina amarilla a Coque por falta sobre Rademel Falcao, justo cuando se da el pase, ahí en la parte izquierda de sus pantallas ven la falta de Coque que finalmente le costaría amarilla, aunque el colegiado dio ley de la ventaja y señaló saque de esquina. El primer periodo estuvo más controlado por el Atlético de Madrid que apretó un poquito más el acelerador, pero tampoco creó solo las dos ocasiones que hemos visto anteriormente excesivo peligro sobre la meta de un Javi Vara que volvía a mantener el cero en su propia portería por cuarta jornada consecutiva. Eran esos ya los últimos instantes del primer periodo en el que Falcao incluso perdía ligeramente los nervios, teniendo en cuenta que no pudo en ningún momento perpetrar la buena defensa planteada por el conjunto sevillista. Que aún en el primer periodo lo intentarían acciones como esta de Manu del Moral, que también le costaría a la cartulina amarilla por esas claras manos con las que controló el esférico. La repetición no deja lugar a dudas, la tarjeta amarilla justa para Manu del Moral. En el segundo periodo las cosas cambiaron, el Sevilla salió mucho más decidido a buscar la victoria y él la tuvo en primera acción Jesús Navas, sigue la jugada tras el rechazo de Courtois y finalmente Iván Rakitic enviaría el cuero por encima de la portería. Pero todavía vendría la ocasión más clara del partido, sería después de esta acción del Sevilla que ahora vemos repetida, perfecto el recorte de Jesús Navas, el disparo lo rechaza el guardameta del Atlético de Madrid. Después fue Rakitic el que la puso por encima de la portería, pero fíjense la que va a fallar ahora Manu del Moral. Se marcha el ex del Getafe, magnífico el robo de balón, pero no puede definir ante la salida de Courtois. Sigue de nuevo esa segunda jugada, pero de nuevo el meta colchonero salva lo que ya muchos cantaban como el 0-1 en una acción similar al gol de Canuté en la final de Copa del Rey. Manu del Moral una auténtica lástima, lo hizo todo bien, pero falló en la definición. Salva a la Courtois y ahí sí que prácticamente se desaprovechó la que fue sin duda la mejor ocasión del partido para el Sevilla. Pero con el 0-0 en el marcador y después de ese fallo defensivo apareció Javi Varas. Es espectacular la parada del meta canterano del Sevilla para salvar el mano a mano Conrademel Falcao que no pudo superar a un meta Javi Varas que se está haciendo grande en la portería del Sevilla. Porque además fíjense que otro paradón ahora de Javi Varas para enviar el cuero a saque de esquina y mantener su portería a 0. Cuatro partidos consecutivos sin encajar goles el Sevilla Fútbol Club, lo que le convierte junto al Levante en el segundo equipo menos goleado de la categoría. Esa acción, a pesar del peligro que llevó, era fuera de juego de Emir Spagic, así lo señaló el colegiado. Ahí tiene la repetición, fuera de juego muy dudoso, pero en cualquier caso lo señaló el colegiado. Negredo tuvo su oportunidad para participar en el partido, a pesar de que fue duda hasta última hora, también lo harían más tarde tanto Campaña como Armenter. El Atlético de Madrid lo intentó en los compases finales, pero el Sevilla, después de gozar buenas oportunidades, se tuvo que conformar con el empate a 0, que le sirve, eso sí, para mantenerse invicto en la categoría y además haber pasado un inicio de campeonato verdaderamente complicado por haberse enfrentado a cuatro rivales que se presuponen directo.